Bueno, os vamos a enseñar como se parte un tronquito, nos ponemos una gomita, la ponemos alrededor, cogemos al tío y otra, que lo tenemos aquí, y a la hostia, la primera con el hacha, la segunda con la maza. Y partió, como podéis ver, se acaba de partir y vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de unos cuantos, vais a comprobar que ahora de uno ya es mucho más fácil. Aquí es que hay un pequeño nudo, pero no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que esto ya está Le voy a dar uno más Porque me he puesto muy rango Muy bien Se coge la gomita Se retira Los quitos Listos para el fuego Algunos se quedan un poco Pero bueno Probamos que hay nudos